Mucha atención a este informe especial, vecinos de la comunidad de Tatumbla, nos están mandando imágenes de un vehículo que ha sido quemado. Las características de este vehículo, ustedes pueden observar, las placas se tratan de un Nissan color blanco, doble cabina, pick-up. Mucha atención a la placa H.A.M. 6.729, ha sido quemado esto en la comunidad del municipio de Tatumbla, pero exactamente en la aldea de Santa Catarina. Y nos dicen que ayer en horas de la noche lo quemaron, pero no es de nadie de ahí de la comunidad. Nos dicen que Tatumbla está bastante alejado. Pero hasta este momento no ha llegado ninguna autoridad. Hay que desviarse en el kilómetro 27 antes de El Zamorano para poder llegar donde está este vehículo. Pero también mucha atención a este informe.